La actividad en algunos sectores, en algunas oficinas, no solamente privadas, sino también el sector estatal, están trabajando aún, quiero decir, bueno, y fundamentalmente capacitándose. ¿Y de qué estoy hablando específicamente? Bueno, le estoy hablando de lo que es la digitalización de documentos. Esto desde la provincia se ha lanzado desde hace un tiempo. Y lo que es, bueno, en este caso, el sistema de gestión documental, así se llama, el sistema de gestión documental electrónica, bueno, el Tribunal de Cuentas se ha sumado a este sistema de documentación digital y que, bueno, va a servir mucho para el control, va a servir mucho también para la agilización de muchos trámites en este sentido, ¿no? El doctor Martín Díaz Ayabal, quien preside el Tribunal de Cuentas de la provincia, habló con nosotros, haciendo referencia a las ventajas que va a tener esta digitalización de datos, a las ventajas, que además tiene la capacitación durante esta cuarentena, que se sigue desarrollando, los empleados, tanto en sus casas como aquellos que no tienen la posibilidad tecnológica, van hasta la oficina a realizar estas capacitaciones para que, cuando se levante toda esta cuarentena, bueno, se pueda hacer y trabajar a pleno, ¿no? Aún hoy se podría trabajar ya en esta cuestión, ya que es totalmente virtual, pero vamos a escuchar lo mejor al doctor Martín Díaz Ayabal, que especifica sobre esta cuestión. Lo compartimos. Buenas. Mire, el Tribunal realmente siente mucho orgullo, preside el organismo, un cuerpo coliquiado, y junto con el resto de los vocales estamos poniendo un esfuerzo enorme para estar en condiciones de que cuando la provincia, justamente como señaló usted, ponga en total vigencia el sistema de gestión documental electrónica, el Tribunal esté a la altura. De hecho, el orgullo que estamos teniendo es que ya estamos en condiciones de poder estar trabajando conjuntamente con el sistema y con la provincia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, lo primero que hemos hecho es profundizar un proceso que he estado en la gestión anterior de digitalización, de informatización del sistema. Hoy por hoy, el 100% de la documentación que se genera en el Tribunal de Cuentas se escanea y se pasa a soporte digital, al margen del sistema de gestión de expedientes que está por entrar, sino con un sistema de gestión propio. Con lo cual, esta etapa que es la que viene, que es la digitalización de todo el trámite que llegue digital y se vaya digital, no era tan difícil ensamblar, porque ya habíamos comprado escáneres, habíamos comprado computadoras y teníamos a nuestro personal en condiciones. Por suerte, nos hemos podido acoplar, manteniendo, eso sí, la independencia de lo que implica el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no lo hagan control externo al Poder Ejecutivo, es un extra poder. Y era importante no compartir, por ejemplo, la base de datos, por ejemplo, que no tenga el Poder Ejecutivo acceso a la nuestra, ni nosotros a la del Poder Ejecutivo, más allá de lo que sea específicamente nuestra gestión. Entonces, respetando la independencia de nuestro organismo y también, realmente, lo del Poder Ejecutivo, ya se puede, dentro de poco tiempo, terminar la migración y ya el Tribunal de Cuentas ya estaría con su propia base de datos, recibiendo los expedientes en soporte digital y enviándolos a la Fiscalía de Estado o al organismo que corresponda, también en soporte 100% digital. Sí, el Poder Judicial tiene su propio sistema. El GD es un sistema de gestión documental electrónica. En este momento lo tiene solo al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas como órgano de control. El Poder Judicial está trabajando en los expedientes del Poder Judicial interno, vamos a decir así, de la Administración de Justicia, más allá que esto implique trabajar con los justiciables, no sé, el juicio oral, las audiencias orales, pero no es dentro de este sistema de gestión de expedientes que tiene que ver con la gestión administrativa. En el sistema de división de poder del sistema republicano hay esencialmente una... digamos, todo se compensa con unos frenos de contrapesos, en el cual cada uno de los poderes tiene una tarea específica y a su vez le da, tendría también alguna otra tarea. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene esencialmente la tarea jurisdiccional, pero a su vez también tiene una función administrativa cuando se administra a sí mismo. Esperemos en un futuro que para cumplir esa función administrativa utilice, porque todavía eso no lo ha definido, un sistema como el GDE que es para eso, para la función administrativa. Pero es una enorme virtud por parte del Poder Judicial tener su propio sistema de gestión judicial en la gestión, en lo que es su función jurisdiccional cubierta. Bien. ¿Esto va a facilitar este nuevo sistema, doctor? Bueno, el Contralor básicamente se viene llevando a cabo ustedes. ¿Va a simplificar también el tema de los trámites? ¿Va a acelerar los tiempos también? Sí, creo que va a significar todo eso, todo eso junto. En primer lugar, darle mayor transparencia al sistema de gestión, o sea, un sistema de documentación electrónica queda todo el tiempo claro quién incorpora documentación y quién no, quién saca una copia, quién ve, cosas que no suceden con un expediente físico. Un expediente físico lo puede tener una persona, se lo puede mostrar a cualquiera, y por ahí uno no lo sabe. En este caso, el expediente digital siempre se sabe quién ingresa, está la clave, porque ingresa a través de la clave, a través de la clave incorpora documentación, a través de la clave quita documentación. Y toda documentación que se incorpore queda registrada, y toda documentación que por algún motivo se quita, solamente personas que tienen determinado nivel pueden anular, pero nunca queda borrada del todo, queda siempre la existencia. Eso le da una enorme transparencia al sistema, y obviamente le da seguridad ecológica. Y aparte, nos va a permitir a nosotros hacer una tarea de control mucho más fácil, una vez que obviamente nuestro personal termine la capacitación que está haciendo, porque realmente va a permitir una enorme cantidad de información que está en papel, se la tiene que volcar a la computadora, se la tiene que analizar, se la vuelca de vuelta a papel, aunque no lo parezca todo ese tiempo, que pierde mucho. Nosotros estamos trabajando, y creo que vamos a terminar también dentro de poco, con producción local, un programa de rendición de cuentas de los municipios, ya no de gestión de trámites, sino de rendición de cuentas, en los cuales los municipios pueden, sobre todo los municipios de segunda y tercera categoría, que es lo que tiene el Consejo Deliberante, llevar adelante un sistema de gestión en el cargo y en los datos, por ejemplo. Una vez cargada esa información, vamos a... la envían, como la FIP, cuando uno carga una declaración para la FIP, la envía al Tribunal de Cuentas, y luego el Tribunal de Cuentas la puede procesar. La capacitación se la hace conjuntamente con el agente de informática de la provincia, hay un líder de proyecto GD, que es el ingeniero Raúl Lola, que es el que va liderando todo, toda la implementación del sistema, y a su vez el Tribunal de Cuentas cuenta con un sistema de gestión de cómputos importantes, en la que está también un ingeniero del sistema, un ingeniero de Mansur, y ellos son los que lideran el proceso de capacitación con sus equipos, que más o menos vamos ya... A ver, nosotros tenemos 90 personas del Tribunal de Cuentas afectadas para cuando pasemos a la fase siguiente, ir al Tribunal, ya volver casi normalmente, excepto la población de Riberio. De los 90 ya hay 45 que han recibido la capacitación y que están manejándose más que aceptablemente con el sistema, ya para estar en condición de entrar a trabajar cuando el sistema funcione ya pleno. O sea que, podemos decir que el Tribunal ya está con la suficiente cantidad de personas en todas sus áreas para empezar a trabajar con el nuevo sistema directamente. Bien, dicho desde el paso, directamente comenzaría, una vez que termine todo este proceso de cuarentena y demás y empezaría a funcionar normalmente, o ya, o antes quizás. Si usted me pregunta a mí, yo empezaría ya prácticamente. Claro. Creo que se puede empezar. Hay dependencias que estuve comunicando con varias direcciones y con varias dependencias. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la arquitectura, sé que pronto está en condiciones de hacerlo. El Ministerio de Justicia, bueno, que lidera todo el proceso, ya lo viene haciendo adentro. Y ya hemos trabajado, junto también con Fiscalía de Estado, en un par de expedientes 100% digitales. No es la totalidad, no es la mayoría, pero ya se puede empezar a hacerlo. Y me gustaría, la verdad sería muy positivo, que en cuanto estén todos los órganos en condiciones, que sea ya obligatorio para el 100% de la administración pública de la provincia. O sea que, no sé si se esperará hasta el final de todo esto, o podrá estar funcionando antes. Entonces, cuando todo el mundo regresa a su trabajo, no le quede otra que aprender a trabajar de esta manera. Le comento que la capacitación que nosotros estamos haciendo, en este momento, hasta ahora, es 100% virtual. O sea, todos los que hemos capacitado, se han capacitado a través de Internet, en sus casas, y un grupo que por ahí tenía algún problema con tecnología en su propio hogar, han ido a un al, y han hecho desde ahí, pero también en forma virtual. Así que, si nosotros lo hemos podido hacer, seguramente otros organismos lo van a poder hacer también. Bueno, ahí estaba, entonces, Martín Díaz Ayabal, sí, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. Con este sistema de digitalización, gestión documental electrónica, así se denomina, donde muchas entidades también, o entes, perdón, del gobierno de la provincia, se están sumando. La idea es que todo lo que es administración, ¿no es cierto?, provincial, pudiera también tener manejo digital, es decir, la documentación, básicamente, ¿no? Bueno, desde el Poder Judicial, también lo decía el doctor Martín Díaz Ayabal, también tiene su propio sistema digital, a través del cual también en estos tiempos se está manejando, pero bueno, es correspondiente, vamos a decir, a los tiempos que corren, ¿no?, todo este tema.